Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo El agua potable y asequible para todos es uno de los derechos humanos más básicos Y en el área metropolitana de Guadalajara, el hecho de que no se beba el agua de las tuberías demuestra lo contrario Es un agua frecuentemente turbia que no inspira confianza en los usuarios Que así terminan engrosando la nutrida industria del agua embotellada y beber agua de garrafa Es una tradición, señalan las autoridades como coartada Pero todas las tradiciones tienen su soporte en la realidad En décadas, la creación de un sistema único para abastecer de agua a las colonias citadinas Nunca derivó en la excelencia de calidad que permitiría ahora a los moradores de la ciudad Tener la confianza de abrir el grifo de la llave y beber Por el contrario, la desconfianza aumenta En 30 años nunca había tenido el sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado Tantas quejas por agua turbia Tantos como por el agua que no se entrega durante horas o días en muchos puntos de la urbe El tema ha cobrado tales dimensiones Que tras recibir múltiples denuncias sobre la calidad del agua y el servicio entre los años 2020 y 2022 La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 10-2022 Bajo la certeza de que Quedó plenamente acreditado que se transgredieron los derechos humanos al agua y al saneamiento A un medio ambiente sano A la protección de la salud Al desarrollo A la legalidad de seguridad jurídica A las buenas prácticas de la administración pública Y a tener políticas públicas que propicien una mejor calidad de vida Por todo lo antes estudiado La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco Considera que la Secretaría de Gestión Integral del Agua La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública La Secretaría de Salud Jalisco La Comisión Estatal del Agua La COPRISJAL Y el SIAPA Dejaron de observar distintas normas y principios jurídicos Los cuales quedaron precisados en el cuerpo de la presente resolución Y que en obvio de repeticiones innecesarias Se dan por reproducidos en torno al mandato constitucional De que todas las autoridades del Estado deben garantizar Que se proporcione agua de calidad Y se evite el retraso en proporcionar dicho servicio de calidad Y se cumpliera con las normas oficiales NOM 179 SSA 1 199 885 Y NOM 127 SSA 1 1994 Modificada en el año 2000 Las que regulan la vigilancia y evaluación del control de calidad de agua Para uso y consumo humano Así como de un medio ambiente sano y propicio Para el desarrollo humano y el bienestar de las personas Esto dijo la Comisión Estatal de Derechos Humanos ¿Qué responde el SIAPA a ese problema? Carlos Enrique Torres Lugo, director general del organismo Dijo en julio de 2023 Que el agua turbia que ha aparecido en colonias de Zapopan Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá Se debe a los sedimentos en las tuberías de agua potable Este problema se manifiesta principalmente durante la temporada de lluvias En el sentido de que viene con algún color oscuro o sedimento ¿Por qué sucede esto? Porque en algunas partes de la ciudad tenemos unas topográficas bajas Y en algunos casos terminales de circuitos Que es donde se puede acumular agua turbia O algún tipo de sedimento Señaló Dijo que se atienden los reportes de los pobladores de algunas colonias Donde el agua contiene sedimentos a causa de las cañerías oxidadas Y que se están reemplazando las viejas líneas de agua potable Es un agua totalmente potable Asegura Sin embargo, nuestra condición De red de distribución Que es bastante antigua Estamos hablando que en algunos casos Llegan las líneas a tener 100 años de antigüedad Su vida útil ya pasó Ya cubrió Indicó el director Sin embargo, los expertos independientes Ponen el acento en una fuente de contaminación Mucho más lógica y probable La operación deficiente de las plantas potabilizadoras del CIAPA Habla el ex-rector del Centro Universitario De Ciencias Exactas e Ingeniería CUSEI Ingeniero Químico de Formación Y un experto en plantas de tratamiento Héctor Salgado Rodríguez La turbidez Bueno, es digamos Una de las medidas iniciales Para determinar si el agua es potable o no La norma 127 Tiene el valor de 4 unidades de turbidez En NTUs Como máximo Y eso equivale como a 1.3 miligramos por litro De sólidos suspendidos Si se pasa de ahí Pues obviamente el agua Ya no va a ser cristalina Transparente Y de entrada No cumpliría con la norma Es decir, no es potable ¿Ok? ¿Qué causas? ¿Qué puede causar la turbidez? Bueno, normalmente Puede venir de varias fuentes Mira El proceso Empecemos por el proceso del tratamiento Es importante La fuente de agua que se va a tratar Porque una cosa es el agua Que se obtiene del agua Del lago de Chapala Que tiene un nivel de calidad Este, digamos Que normalmente es bastante turbia Otra es el agua De los pozos de Toluquilla Que bueno Normalmente los pozos No tienen el problema de turbidez Es agua que casi sale cristalina sola Pero tiene el problema De metales pesados De arsénico O el agua de otras fuentes Como pudiera ser algún río ¿No? En este caso Este Que nos va a llegar Por ejemplo En el futuro El río Verde O el agua que le llega A la planta de San Gaspar Pero independientemente Lleva Los siguientes procesos Primero Le quitan los sólidos gruesos Enseguida Le añaden Elementos Para coagular Los sólidos Esto es Se le añade Sulfato de aluminio Para En el ¿Cómo se llama? Trabajarlo En el En los clarificadores Y Se le añade Polímero Para mejorar La calidad De lo que se llama Flóculo Que es La parte de sólidos Que se asienta Y separa El agua turbia Del agua clara Después de eso Pasa por los filtros Que son filtros De gravedad La mayoría de los que Tiene el SIAPA Y este Saliendo de los filtros Pasa a lo que es La desinfección Con Normalmente Clorogas Eso son Digamos Es el proceso A grandes A grandes Rasgos Entonces Lo que ha ocurrido Yo Hace mucho tiempo Estuve haciendo Mis prácticas Profesionales Ahí en la planta En la Adol Guzmante En la que está Ahí en Miraballe Y bueno En aquel entonces De pronto Se generaban Fugas De agua turbia Por Mala operación Sobre todo De los filtros ¿Sí? Cuando La dosificación De productos Químicos Sobre todo El polímero Se excede De la que Realmente El agua Necesita El agua Comienza a generar Un Un floc Un floculo Un sólido Digamos Alto Grande Que hace Que los filtros Se atasquen ¿Sí? Se llenen De sólidos Y entonces Si el filtro No tiene El mantenimiento Adecuado El retrolavado El estar raspando La superficie Del filtro Digamos Una vez Al mes Por ejemplo Por lo menos Entonces Empieza a haber Fugas De agua turbia ¿Sí? Entonces Porque otra Otra opción Es que se generen Algas O sea Crecimiento De fitoplancton Por ejemplo Que causa Turbidez O crecimiento De algas También normales Puede ser Una Una cuestión De turbidez Pero mientras El agua No esté expuesta Al sol Es Muy improbable Que La turbidez Provenga Del crecimiento De algas Entonces Para mí El tema Está en la operación De los filtros De las plantas De tratamiento ¿Ok? Eso habría que Checarlo Desde luego Acudir a las plantas Revisar Cómo están Operando Los filtros Hay un Hay un análisis Que cotidianamente Tienen que realizar En las plantas De tratamiento Que se llaman Las pruebas De jarras Esto es Toman el agua Que se va a filtrar En ese día O sea Eso debe hacerse Más o menos Cada Cada cuatro horas Hace ese análisis Y De diferentes Jarras Que están agitadas Se agregan Diferentes Cantidades De los De sulfato De aluminio Y del polímero Para ver La cantidad Óptima En función De la turbidez Con que está llegando El agua Y del valor Del pH ¿Ok? Eso Va a cambiar El valor De dosificación Y ahí Eso es lo que Tienes que dosificar En campo ¿Ok? Si tú dosificas De más Aquí Aquí más No es mejor ¿Ok? Si en lugar De por ejemplo El polímero Se debe dosificar Entre Un miligramo Por litro O 1.5 miligramos Por litro Pero si Se llega a dosificar Cuatro Cinco O 7 miligramos Por litro Va a generar El problema Que te dije De esas bolas De flóculo Sobre los filtros Que los van a estar Tapando Y van a estar Generando Este Agua torbia ¿Sí? Entonces Hubo un Digamos Un recambio Generacional De operadores De plantas Yo creo Tanto en la planta Adol Guzmán Como en la planta De Que hay En San Gaspar Y Muy Yo lo que recomendaría Le recomendaría Si no lo ha hecho A lo mejor Si lo hicieron Estoy Diciendo que no Pero sería Una capacitación Muy intensa De quienes Están operando Lo que es La parte De clarificación La parte De Filtración Y sobre todo La parte De laboratorio Para el control De calidad Del agua Que entra Y del agua Que sale ¿Sí? Si esto No se Cumple Pues van a estar Teniendo fugas De agua turbia Y obviamente Esto es 24-7 O sea No se pueden Descuidar en la noche Por ejemplo ¿No? Tiene que haber gente Que esté Dándole Este tipo De Cuidado A la calidad A todos los procesos Que lleva El tratamiento Del agua Para que esta Salga En la mejor calidad A las 24 horas Del día ¿Ok? Porque si alguien Por ahí Se duerme Y este Permite que una hora Este saliendo Agua turbia Pues ya Contaminó Buena parte De la red En alguna De las zonas En donde se alimenta ¿Sí? Entonces Yo estimo Que la causa De la turbidez En algunas De las zonas Pudiera ser Fundamentalmente Cuestión de operación De sistemas De clarificación De filtración Y de Lo que es El trabajo De laboratorio Que tiene que hacerse Así Tanto en las plantas Como Digamos Ya en la ciudad Tomar muestras En la ciudad En puntos De diversas Colonias Sobre todo En donde estén Teniendo Problemas Para Determinar Exactamente Cuál es El problema De origen De la turbidez Hay un problema Derivado De la insuficiente Sectorización Del servicio Y eso impide Que se puedan Hacer control De daños Por zonas La tecnología De las plantas Potabilizadoras Es adecuada Pero es fundamental Operarlas bien Hay un problema De origen Del seapan Y de Tiempo Que es Que las redes No Están Sectorizadas Es decir Ellos No pueden En su mayoría En la mayor parte De De la ciudad Sobre todo La parte Más antiguo De la ciudad No tienen La capacidad Para estar Digamos Controlando Partes De Por ejemplo Diez Diez manzanas De agua O sea De suministro De agua Para Para poder Darle Mantenimiento A la red O revisar En esa parte Que esté haciendo Las sectorizaciones Es algo Que Pues que debe Hacerse Todas las redes De suministro De agua Claro Cuesta Dinero Igual Hay muchas Redes Del CIAPA Que tienen Mucho tiempo Cien años Por así decirlo Que ya necesitan Reposición Y eso También Involucra Una inversión Muy importante Pero Referente A tu pregunta Para mí Lo que yo Conozco Como técnico Digamos Es Es que El origen Viene De la operación De las plantas De tratamiento Es ahí donde Tendríamos que Que poner Primero el ojo Y me dice Que es más Cuestión de operación A La tecnología Que se utiliza O sea La tecnología Que se utiliza Es correcta Si se hace bien La operación Si claro Si si Las plantas Incluso Las plantas Más antiguas La que está Miraballe Por ejemplo Tiene Las tecnologías Que en su tiempo Utilizó El ingeniero Adolf Guzmán Que fue Mi profesor Por cierto En ingeniería Química Y este Esas plantas Funcionan bien La tecnología Tú la replicas En estos días Y funciona Perfectamente El tema Es operarlo Adecuadamente Muchas colonias Del área Metropolitana De Guadalajara Han debido Acostumbrarse Al agua turbia Es el caso De Ciudad Granja Ubicada en Zapopan Lilian Ruiz Quien tiene su clínica Veterinaria En la zona También es residente Y narra su experiencia Mira pues En mi caso Como el uso Del agua Es para Bañar a los perros Y para lavar No le presto Yo tanta Atención Sin embargo Si he notado Que desde que Que será Unos tres años A la fecha Que reiniciaron Como que obras De las que estaban Aquí a los alrededores Para los edificios Y todo eso Este Empezaron a descuidar Mucho el tema Del agua Incluso hay Hay ocasiones Que nos hemos quedado Hasta dos semanas Sin agua En cuanto A la piel De los perros No he tenido Ningún problema Pero aquí En Ciudad Granja Yo creo que Hay una prevalencia De un 70% De perros Y gatos Con daño renal En su mayoría Pues les dan Agua de la llave Que pues es De aquí mismo De la colonia Este Y pues es Como el dato Médico Que yo te puedo dar O sea Mío Por mi parte No Porque En la parte De la casa Yo tengo Un filtro Entonces Ahí si no te puedo No te puedo decir A nosotros No nos ha pasado nada Este Pero yo si noto Que aquí Por ejemplo Tiempos de lluvias Cuando empiezan Los riegos En las En los camellones En las jardineras Todos los perros Tienen yardiasis Entonces Y riegan Con la misma agua De aquí No son aguas negras O sea No pasa No es que pase Un camión De ayuntamiento Sino que Las mismas jardineras Tienen riego Instantáneo Y es O sea Es de la misma Agua que sale De la calle Porque esta es La llave De aquí afuera Acá dentro De la casa No Pero es El agua De la calle Y pues si Yo detecto Que si tiene Un rato El caso Es que las mascotas Están enfermando Por beber agua Del sistema público Nosotros tenemos En Ciudad Ranja Alrededor de Diez años Con la clínica Este Al inicio Quizás Porque éramos nuevos O porque no teníamos Tantos casos O tantos pacientes No nos llegaban Tan recurrentes Pero Este Yo creo que A partir del 2019 En adelante Empezamos a A detectar Que por lo menos Uno de cada Tres pacientes Que llegaban A consulta Este Graves Eran por Por algún Daño Renal En su mayoría Gatos Porque son Más Predisponentes Sin embargo En los registros Que nosotros Hacemos Como la historia Clínica Las preguntas Básicas Que se le Hacen A los Propietarios Pues en El 90% De los casos Este 90% De los casos Les dan Agua de la llave Entonces Y pues La mayoría De estos gatos Son gatos Que salen A la calle Y que suelen Pues tomar Agua de la llave También Otra cosa Que hemos notado Es que Cuando empiezan A hacer Los riegos Con Misma agua De la colonia En los camellones Los perros Padecen mucho De un parásito Que se llama Yardia Llegan con Diarrea hemorrágica Llegan muy mal Y descubrimos Al final Que Que termina Siendo Yardia Entonces Tenemos Entendido Que pues La yardia Si puede venir De la Mala calidad Del agua Que está saliendo De la llave También Combinado Un poquito Con la humedad Y con el pasto Pero Si Si pensamos Nosotros Que tiene que ver Con Con lo que riegan Porque no pasan También es Ayuntamiento A regar Sino que son Sistemas de riego Que salen Precisamente De las jardineras Y que es De la misma Agua Que nosotros Tenemos En casa Realmente El agua Que tenemos Nosotros En la En la cochera Con la que lavamos Siempre Se ha visto Turbia La que tenemos Dentro No Porque adentro Tenemos nosotros Pues filtros Realmente En cuestiones Sanitarias Es lo que hemos Notado Que muchos Pacientes Padecen Yardia Y Este Y muchos Otros Tienen problemas Renales Esto Nosotros Pues lo evaluamos Con estudios Sanguíneos Donde Urea Y creatinina Son los Factores Que más Alterados Salen Que son Las toxinas Que hay en sangre Cuando el riñón Ya no las filtra Por otro lado Muchos pacientes Felinos Llegan Con cistitis Idiopática Que es la Inflamación De la vejiga Y del Ureter Del pene Porque no Pueden hacer pipí Y terminamos Haciendo La citología De la orina Y en la citología Al microscopio Vaya Se ven cristales Estos cristales Pues también Es porque el mismo Riñón Ya no está pudiendo Entonces Cómo me hablan Que No solamente Gatos Al ser predisponentes Genéticamente Sino que Cualquier perro De cualquier raza De cualquier edad Está presentando Cristales En la orina Entonces Yo pienso Que Que si va Muy de la mano El tema De la mala calidad Del agua Que hay en la colonia Con todos nuestros pacientes De daño Renal O Daño En su En su vejiga En su orina Entonces Pues Ojalá Se pueda llegar A una solución La médico veterinaria Señala Que los filtros Que puso En su casa Le ayudan a paliar La mala calidad Del agua Pero advierte Sabes también Que Al ratito Que llega A la clínica Voy a Sacar uno De los filtros Para que veas Todo lo que queda Ahí en el En el filtro Estancado Del agua De la De la calle Este Porque por lo menos El de la regadera Lo tengo que estar Destapando Sin problema Cada Cada mes Y eso a mi Se me hace Como Como mucho Entonces Al ratito Que llegue Lo saco Y le tomo Foto Y te la mando En resumen El agua Supuestamente potable Pero que no es potable Si genera efectos nocivos En la salud No se trata solamente De un color desagradable Si puede ser una fuente De 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 afección De daños A órganos Desde luego Eso Pues Merece un análisis Más profundo Sobre todo En el caso De metales pesados Que es lo que El hígado Más trabajo Le Le da a procesar Cuestiones como El cromo Como el níquel Como el arsénico Este Este tipo De El cobre El manganeso El hierro Todo ese tipo De metales Que luego se disuelven En el agua Y no se ven Este Si están arriba De lo que señala La norma Y las Usualmente son Si ves las normas Son Punto cero uno Punto cero uno Los valores O sea Debe ser Debe ser Trazas Lo que existe En el agua Para que sea segura Para beber Entonces Si Eso Pues habría que Revisarlo Por ejemplo Ahí en Ciudad Granja Si tienen ese problema Bueno Este Por lo menos Utiliza Un sistema De filtración Antes de darle A tus mascotas El agua Ahora O de plano Darles agua de garrafón O de plano Si Mi esposa Les da agua de garrafón A mis perros El problema El problema Es que el Siapa Se vigila Solo Y aún Con la mejor De la buena fe Eso hace pasar Por alto Los vicios Un contraste Es el caso De Chile Donde se debe Indemnizar Si se corta Por más De tres Horas En un año El servicio De agua Pero además Si el agua Fuera constante No tendría Por qué Tenerse Ni aljibe Ni tinaco Y no se Contaminaría Todavía más Agrega Salgado Rodríguez Me parece Que el papel De la Secretaría De Salud De repente Es como muy pasivo De cofepriso O este Porque uno pensaría Que ante esta emergencia Por lo menos En las colonias Donde está ocurriendo Tendría que haber Hecho algo importante Porque digo El agua con color Pues no puede ser Considerada potable Bueno De entrada Está Está violando Uno de los Parámetros Que señalan la norma Entonces Si una norma Tiene 10 parámetros Y uno de ellos No lo cumple Pues entonces No estás cumpliendo O sea No es potable Es claro Entonces sí Organismos Sobre todo la SSA Pues es la que debería ser La vigilante Número uno De la calidad Del agua En la ciudad Porque de ellos Depende la norma Es una norma De esa Secretaría Incluso a nivel federal Sí Aquí termina Pareciendo que Se tapan Entre ellos Volvemos al tema De la necesidad De un tercero Que no tenga vínculos Que realmente sea El que nos dé Las garantías Así es Sí Sí O sea Lo mejor Incluso para cualquier Organismo No es Certificarte Tú solo O sea Siempre la certificación Debe ser externa Para que sea Válida Incluso Cualquier institución Organismo Si se revisa A sí mismo Puede no estar O puede estar Pasando por algo Por alto Vicios Añejos Entonces hasta que llega A un externo Y le dice Oye En la parte de origen O en la parte de laboratorio No están haciendo esto ¿Cómo? No es posible ¿Ya? A ver Y eso Pues te sirve Para mejorar Tu servicio A la ciudadanía O sea El agua Que se suministra Fíjese Por ejemplo En Chile En el país En Chile Allá toman El agua De la red Sí Y En la norma De ellos Se establece Que No pueden Interrumpir Fíjate Ya no La calidad Interrumpir El suministro De agua Por más de Tres horas Por año Si eso ocurre Te tienen que estar Indemnizando Por falta de agua Uy En Chile Muchos tapatíos Serán millonarios Sí Es correcto Y La calidad del agua O sea Debe ser Apta Para el consumo humano Aquí tenemos El tema De Que si El suministro No es constante Pues tienes que Tener un Un tanque De reserva Como son Los aljibes Así es Que son normalmente Las fuentes De contaminación Más grandes Si no les estás Dando mantenimiento El aljibe Pues No te va a tener El agua De la mejor calidad O el tinaco El tinaco Lo tienes abierto A cielo abierto Pues se va a estar Generando El crecimiento De algas De algas Ahí sí Y este Tampoco Te va a tener La calidad De agua Suficiente Si el Suministro De agua Fuera Constante 365 días Del año 24 horas Volría Tú No tendrías Porque tener Ni aljibe Ni tinaco Exacto Suministrado Con agua A presión En todos los Puntos De tu casa Digo Y tengo 25 30 años Escuchando Que no hay Que tener Tinacos Y aljibe Pero la realidad Nos indica Que la gente No es tonta Y que si tiene Aljibe Es por algo Justamente Por lo que Está comentando Usted No hay Un flujo Constante No hay Un servicio Constante No hay Garantía Para la gente Es correcto Entonces Y también Pues si el Suministro De energía Por ejemplo A las bombas Del CIAPA No es constante Pues tampoco Ellos no van A poder Asegurarlo Hay un ciclo Ahí Sí Muy perverso Terrible Es correcto Pues sí Antonio Gómez Reina También tiene Formación De ingeniero Químico Y ha trabajado En instituciones Relacionadas Con el agua Entre ellas El Observatorio Ciudadano Para la gestión Integral del agua Su teoría Del agua Turbia Coincide mucho Con la de Salgado Rodríguez Y confirma Que los expertos No se quedan Con la versión Del CIAPA Tiene que ver De dónde Estás tomando El agua Hay agua Que viene De Chapala Que es la mayor Cantidad Hay otra Que viene acá De la presa Elías Chávez Y los pozos Que tienes Perforados En la ciudad O sea Estoy hablando De los valles Donde se encuentra La ciudad De ahí Si tú Ves los 9.5 metros Cúbicos O 10 metros Cúbicos De agua Pues lo primero Que tiene que saberse Es que cuando Llega esta agua Tiene que tener Una planta De tratamiento La planta De tratamiento Tiene varias Partes Importantes Mira la primera Son una serie De rejas Esas rejas Son para quitar Todos los sólidos Ramas Y animales Y todo lo que tienes En el río Donde estés Tomando el agua De ahí De ahí pasa A una parte Que se llama Canales De sedimentación O tanques De sedimentación Dependiendo El diseño De la planta Ahí el agua Tiene que llegar Y al llegar Ahí el agua Se empieza A precipitar Se empieza A precipitar Todos los Lodos La tierra Todos los Pequeños sólidos Que quedan Haz de cuenta Que tú agarras Esa agua Del canal Y la metes En un Vaso Y la dejas Un rato Y vas a ver Cómo se va a empezar A sedimentar Todo esto Ya que está sedimentada El agua De los tanques O de los canales Entonces hay un Proceso que se llama Decantación O sea El agua Empieza a salir Por la parte De arriba Se va llenando Y todo lo que está En la parte superior Empieza a verter Sobre ya El tanque De clorificación Donde vas a meter El cloro Y todo lo que quieras Hacer Para quitar Infección Inclusive Precipitadores Para que Toda esta Pero Si el agua No la pasas Por la sedimentación Por los canales O por los tanques Si no les das El tiempo adecuado Y no le pones Procesos de sedimentación O sea Reactivos Para que sedimente De esto Y no dejas Que el agua Salga A través de la decantación O sea Por la parte superior Empieza a derramar El agua ya limpia Y La parte de abajo Te van a quedar Lodos Y estos lodos Hay que estarlos Retirando continuamente Y muchas veces Son lodos Activados Así se le conoce Por tal motivo Si en una planta De tratamiento Pues no tienes El tiempo De sedimentación O no sabes Manejar el proceso De sedimentación Pues simple y sencillamente El agua Como llega La mandas Y esto Se va a las tuberías Y las tuberías Empiezan a incrustar Toda esta basura Y esta basura Y todos los elementos Estar o temprano Van a llegar a la casa Y vas a ver Que en los tinacos Bueno Vamos a hablar De un aljibe Una gente que tenga Un aljibe Si llegas al aljibe Y sacas el agua Vas a ver Que va a tener Un lodo En la parte de abajo ¿De dónde llego? Pues del agua Que te está llegando Ahora Hay casos En donde Algunos lugares El tipo De geología Que se tiene En los pozos O de algún lado Tienen cierta Contaminación Por ejemplo Hay pozos Que tienen Flor O sea Que se presenta Flor O cualquier otro Tipo de elemento Entonces El yacimiento De agua Que estás Estrayendo Hay que ver Qué tipo De contaminantes Tiene Geológicos Y eso Hay que hacer Un tratamiento Y el otro punto Vienen siendo Las macrofitas Las macrofitas Son Microorganismos Que se encuentran En el agua Tú agarras Agua Ponla en una En un lavadero Y no la muevas Y que le de sol Y vas a ver Que va a empezarse A generar Una especie De lama Y esa lama Pues no es otra cosa Que elementos De diferentes Características Dependiendo Del tipo De agua La basura Que le caiga El contacto Con los microorganismos Y eso te va a dar Un color específico Y un olor Porque Este El descomponerse Se viene siendo Metano Metano Es como La basura Cuando tienes Un bote de basura Y no lo mueves Te empieza a generar Un olor O un camión Que anda recogiendo Basura Te va a dar Un olor O una alcantarilla Y eso No es otra cosa Que metano O sea Se convierte En CH4 Esta es la fórmula Del metano Y es altamente Explosivo Y Pues es un Micro Un combustible Desde que En los basureros Existen muchas veces Los procesos De metano Que está Continuamente Está evaporando Pero ese es el motivo Oye Y este Microorganismo No lo remueve No lo debería remover El proceso De De potabilización Claro Claro Es que las plantas Que tenemos Llaman plantas Potabilizadoras Pero no Son plantas De tratamiento Porque no hace nada Potabilizar Es que cuando Tú tienes Tus microorganismos Y le metes Por decir algo Cloro O los destruyes Y hay otro proceso Que se llama Foculación Y hay otros Que hay unas bacterias Que se comen Todos los materiales Orgánicos Pero si tú No tienes El diseño O el manejo Adecuado De una planta Pues automáticamente Vas a tener Un agua muy sucia O con color O con colores O etc Porque no Nomás es aventar Cloro Hay que saber Qué cantidad de cloro Porque si echas más cloro Entonces llega el momento En que las es tóxica El agua Entonces Tiene todo un proceso El punto es que La desconfianza De la gente Para el agua turbia Está perfectamente Avalada por la realidad Creo que La gente hace bien En no asumir Que el agua es potable Digo El agua potable La Bala Jara No se toma Y hace bien La gente no tomar Claro Claro Porque En una Que te dicen Que el agua La puedes tomar Quiere decir Que es potable Y acá te dicen No Este Es para uso Pero la gente pobre Cocina con ella Toma agua Hace muchas cosas Y el CIAPA Pues te está Incumpliendo Un elemento Constitucional Que te dice Que el agua Tiene que ser El gobierno Tiene la obligación De entregarte agua Aseguible O sea Cerca de ti Potable Y de buena calidad Y eso Nunca lo cumple Entonces Puede ser Una demanda Directamente Sobre el sistema Del agua Sobre el CIAPA Pero Como la Dime Esta Esta agua Si la gente La pone En un Recipiente Y la hierve La puede hacer potable O ni eso No 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 Porque acuérdate Que el agua Tienes que ver Que tipo de Mestros Tienes Y puedes matar Algunas bacterias Pero lo más peligroso Viene siendo Los metales pesados Que tengas suspendidos Ahí Y eso no lo va a eliminar El proceso De No Porque Mira Cada tipo de contaminante Tiene un tipo de proceso Los hidrocarburos Tienen un proceso Los metales Tienen un proceso Etcétera Ahorita El gran problema Que se tiene Es que están Los emergentes Y las plantas Son biológicas O sea Trabajan Con bacterias Y con aireaciones Y algunas Con algún filtro Pero Muchos elementos Altamente tóxicos Pues tienen Todo un proceso Tienen un proceso Lo primero que tienes Es caracterizar el agua Para saber Que tipo de proceso Vas a hacer Y que tipo de planta De tratamiento Vas a hacer O sea No todas las plantas Son iguales Si yo Voy a Lo primero que tengo que hacer Es Que contaminante Tiene Para saber Que tipo de Proceso voy a hacer Y luego después Digo Ya está Ahora Que cantidad Voy a tratar No pues que tantos metros Cúbicos He hecho Entonces tengo que sacar Todo un diseño De una planta Para tratar eso Pero si de repente Me llega agua De chiles Rajas Y picadillo ¿Qué proceso Va a hacer? Vas a eliminar Algunas cosas Pero otras no Así es de fácil Haz de cuenta Que es una lavadora Una planta de tratamiento No puedes echar Mezclillas Y colores de rojo Y blancos Y todo Porque te va a salir Todo pinto Entonces tienes que saber La cantidad Del ciclo Etcétera Un ejemplo Hay Hay Algunas plantas De tratamiento Que inclusive Tienen como piscinas Este olímpicas En donde están trabajando Con los ultravioleta Y hay Algunas Algunos Contaminantes Que no se pueden Remover Por ningún tipo De proceso Eso lo puedes Encontrar En la OMS La Occión Mundial De la Salud Tiene un libro De criterios De plantas De tratamiento Y contaminantes Y hay algunos Como los ascareles Que hasta ahorita No se conoce Ningún proceso Para poderlos retirar O sea Es un agua Ya envenenada Por decir algo O sea Es un agua Que no va a ser apta Para consumo humano Nunca Mientras no se tenga La tecnología Pues No, no No hay Tienes que tener En lo que se llama Un ordenamiento Sobre la cuenca Donde estás recibiendo El agua Pero voy a ponerte El ejemplo En España En España Ahorita Hay poblaciones Que tienen agua Pero no la pueden tomar Porque no la pueden tomar Porque tienen Alto grado De fertilizantes Y desfoliadores Contaminantes Que se utilizaron En la agricultura Y que tarde o temprano Llegaron al cuerpo De agua Entonces empezaron A ver que había Problemas de cáncer O sea Problemas Neopronales Etcétera Y vieron Que era el problema Del agua Entonces tienes Tienes el agua Pero no la puedes tomar Es como El agua del mar O sea Ahí está el agua del mar Pero no te la puedes tomar Tienes que tratarla Si la quieres tomar Y aquí pasa lo mismo Aquí mi pregunta sería ¿Cuánto tipo de fuentes Tenemos Y qué tipo de aguas Están? Entonces El Siapa Tenía que tener Que tener Una Un reporte Del tipo de contaminantes Pero Ejemplo Guadalajara recibe El 60% Agua de Chapala ¿Cuántos contaminantes Crees que hay en Chapala? No pues Esta parte baja De una cuenca agrícola Y industrial Pues debe tener Agua de todos ¿No? De todos Entonces ¿Qué tipo de tratamiento Le vas a dar? Ahora Entran los nuevos contaminantes Los nuevos contaminantes Vienen siendo Principalmente Las hormonas Los antibióticos Los nanocristales Los nanomateriales Materials radiactivos Todos esos Que han estado apareciendo Un ejemplo Una hormona La hormona La planta de tratamiento No la No la retira Entonces Ahora que te llega El agua A tu casa Pues ya es agua Con hormonas Entonces Hay que hacer Un análisis Perfecto Pero si El Siapa Dice Bueno Le metemos mucho volumen Para diluirlo No pues Está diluido Pero te lo vas a tomar Al final El Siapa No puede ser juez Y parte Señala también Gómez Reina Que no lo ve Ni de lejos Aceptable Y no se trata Solamente del agua De fuentes superficiales También hay una serie De medidas de manejo Que no se han implementado Bien Para el resto Del agua Tú tienes que tomar La muestra A la salida De una planta De tratamiento Es más Hay gente Si te interesa Hay gente Acá de la parte De Donde está El puerto seco Acá Adelante De Catlán Ellos Ahorita Tienen problema Porque La laguna Están descargando El puerto seco Y el puerto seco Está tirando Mugri Media ahí Te enseñan Un vaso Según eso La planta De tratamiento Está adentro Y afuera Ellos tomaron Las muestras Y es una Porquería De muestra O sea De agua Y ellos te dicen Ah es que La estamos ajustando Ah es que La estamos manejando O sea Siempre te dan Una excusa Pero en realidad Pues la contaminación Está muy fuerte Y lo mismo Sucede acá Con el SIAPA Pues el SIAPA Te puede dar Un reporte Pero no puede ser Juez y parte O sea Yo no me puedo Justificar a mí mismo Sino que un tercero Tiene que ser El que va a ser La auditoría Y la auditoría La tiene que ser La sociedad Tiene que existir Un sistema De auditoría social Sobre la contaminación O la calidad Del agua Que tenga El agua Que está entregando Que está entregando El SIAPA Entonces el SIAPA Es sistema intermunicipal De agua Potable Y alcantarillado Y me pregunta ¿Es potable? No Claro Ahora Considerando el tema De los pozos Son no sé 300 pozos Tal vez Teníamos que tener De cada pozo Una caracterización Muy clara Porque varía mucho De acuerdo A la zona En que está ¿No? Claro Claro Si tú le calibras Cuántos pozos Tienes en la ciudad Y luego De esos pozos Que tienes en la ciudad ¿Cuántos de ellos Tienen permeabilidad? O sea El drenaje Se truena Y para abajo El agua Y para abajo El agua Y todo lo que tires Y demás Tienes una filtración Continua De contaminantes Dependiendo Donde se encuentre ¿Verdad? Entonces No hay una zona Restringida De almacenamiento De agua Para los acuíferos En la ciudad De Guadalajara O sea Están Por toda la ciudad Y los contaminantes Son diferentes Y luego Cometieron Lo que se llaman Pozos de atorsión Y los pozos de atorsión Ni siquiera Tenían la caracterización De cómo se hace Un pozo de atorsión Era vamos a hacer Un pozo y listo Y no es cierto Hay que hacer Todo un proceso Y decir Dónde se va a poner En todas las ciudades Europeas Principalmente O en Estados Unidos Tienes una zona Urbana Una zona Industrial Una zona Comercial Y una zona De recarga De agua Una zona De desechos Que tienen Una dirección De los vientos Y todo Y aquí no Aquí se pone Donde sea Porque está barato El terreno Y vámonos ¿Verdad? No pues es Esto es un tema Este En realidad Este Nos estamos dando Gato por liebre Pues no estamos Recibiendo agua potable En Guadalajara Claro Eso podría ser La gran conclusión No pues no Claro Si es el agua potable Pues que se la tomen ellos Y nunca se la han creído tomar Exacto Porque en todas las Porque en todas las Trenas de gobierno Susurradas de prensa Ponen botellitas Y porque no ponen Agua del Tchapa Directamente Del grifo Exacto En Estados Unidos A donde llegas Llegas y tomas Agua del grifo En Europa Te ven raro Si compras Una botellita De agua En Roma Y en tal Las fuentes Y en cualquier fuente Puedes tomar agua Y la gente está Llenando sus botellitas Y en todas partes Y aquí en México Lo primero que les dicen No tomes agua El Ciapa Así No tiene otra salida Que la de modernizarse De verdad Porque a la población Le cuesta prácticamente Lo mismo Que gasta en tarifa Por el servicio O más Adquirir agua purificada O comprar filtros Concluye El ex rector Del CUSEI Héctor Salgado Rodríguez Aquí el problema Es que de repente Por un número de casos Que ya no son menores Pues la gente Legítimamente va a decir No bueno Que tengo de garantía Si me tomo el agua Del grifo Aunque no la vea yo Con color O sea De repente Como que dejarle Al individuo Esa Esa decisión Es difícil ¿No? Sí Sí, desde luego Sí, si alguien Digamos No toma No compra agua De garrafón O se quiere beber El agua De la red Yo recomendaría En lo general Hacer un análisis Del agua Para ver Si está llegando Sobre todo La calidad No nada más Debe ser Fisicoquímica En este caso De la turbidez O de solios Suspendidos O de dureza O de metales pesados Sino también Bacteriológica ¿Ok? De entrada Si cuando llega El agua Huele a cloro Significa que el agua Está desinfectada No tienes problemas De bacterias ¿No? Pero Los metales pesados La dureza Y otros parámetros No son Se disuelven Perfectamente En el agua No se ven O sea El agua Puede estar clara Pero Pudiera estar rebasada Alguno de los De los valores ¿Sí? Entonces Si alguien Dice No yo no quiero Comprar Agua Agua embotellada Quiero tomar El agua De la red Perfectamente Pues hazlo Nada más Verifica Haz un chequeo De laboratorio Antes de Tomártela Y por lo que estamos Viendo Tendría que ser Periódico ¿Verdad? Porque no nada Nos garantiza Que un día Recibimos buena agua Y el día siguiente No nos manda El agua mala O sea Está complejo Para un ciudadano Tomar Realmente Asumir Esa responsabilidad Sí Claro Mira Hay procesos De certificación Que el CIAPA Tiene que Estarse Cimiendo A ellos ¿Sí? Entonces Yo estimo Que el CIAPA Debería Así por Colonia Por zona Decir A ver Este ¿Sabes qué? Ya certificamos El agua De tu De tu Colonia De tu Coto De tu Fraccionamiento Se encuentra Dentro de los Parámetros Que señala La norma 127 20 21 De la Secretaría De Salud Entonces Yo te garantizo Que esa agua Es potable Eso Sería Digamos Nos daría más Tranquilidad Para estar Utilizando El agua Para De la red Para beber Es Es un Trabajo Grande Sí Pero Eso Es lo que Le daría Al ciudadano Pues una Tranquilidad Ahora me llama Mucho la atención Cuando le pedimos Al CIAPA Por vía Transparencia Que nos demuestra Que el agua Que manda De las plantas Potabilizadoras Es potable Nos manda Siempre Estudios Con valores Adecuados Por abajo De lo que dice La norma Y sin embargo Tenemos el problema Del agua turbia Aquí no hay Un problema De que de repente El CIAPA Sea juez y parte Que no hay Una instancia Un tercero Que vigile Que monitoree Y que pueda garantizarnos Que esa agua Está cumpliendo La norma Todo el tiempo Sí Sí Definitivamente Tú no puedes Ser juez y parte De hecho En otros lugares Del mundo Por ejemplo Aquí en Jalisco La Comisión Estatal Del agua Debe ser el regulador Del organismo Operador El CIAPA Es un organismo Operador Pero no puede Autorregularse Entonces la Comisión Estatal del agua Debería ser Quien Amparara Esa regulación O bien Un organismo Privado Externo Que lo pudiera Estar corroborando ¿No? Uno pudiera ser Incluso El Instituto Mexicano De Tecnología del Agua El INTA Que está También Allá En Se me hace Que ese ya lo Desapareció López Obrador ¿No? Creo que ya lo andan Desapareciendo Sí Según eso Todavía está vivo Pero bueno Pero lo ideal Sería Que tuviéramos Una entidad Privada Que Tuviera La participación De universidades De Empresarios De expertos De profesionales Que tuvieran La capacidad ¿No? Para hacer Esos análisis Porque hay Pues miles De colonias En Guadalajara ¿No? Y entonces Estarle Revisando La calidad Al agua Potable ¿No? Y decir ¿Saben qué? En la colonia Oblatos El agua Está bien En la colonia Talpita El agua No se encuentra bien Hay que darle Tratamiento Y así Y nos Colonia por colonia Para Para asegurarlo ¿Sí? Pero sí Desde luego Sí El El Siapa Debe de hacer Su control Pero para control Interno Al Al exterior Lo ideal es que sea Otro organismo Que Que lo Certifique Claro Ahora Para que sea posible Que pensemos Que una colonia Está bien Y otra mal Y tendría que funcionar Efectivamente Los microcircuitos ¿No? Porque Uno de repente Va a decir ¿Cómo es posible Que esa colonia Que está arriba De la mía Esté bien Y la mía Esté mal Si recibimos La misma agua Sí Ese es otro trabajo Que el Siapa Tiene que realizar ¿Sí? Y desde luego Cuesta dinero Que es el El trabajo De sectorización De redes ¿Sí? Tanto de agua potable Como del cantarillado Las dos cosas ¿Ok? Entonces eso Es otro Es otro trabajo Que hay que Que urge hacerlo ¿No? Para poder Ellos mismos Tener el mejor Control De distribución Y calidad De agua En todas las Redes Que suministran Aquí en la ciudad Una breve nota De los archivos De la academia De la UDG Jalisco Es segundo lugar Nacional En consumo De agua Embotellada Aunque debería Ser más barato Y seguro Consumir Agua de la llave Con sistemas De purificación Domésticos La desconfianza De la población Ante el líquido Proveniente del grifo Ha motivado A que culturalmente Se ha aceptado El consumo De agua Para beber De empresas Embotelladoras Situación Que lleva a Jalisco A ocupar El segundo sitio En el país Como comprador De agua Embotellada En todas Sus presentaciones Dicen Investigadores Jalisco y el área Metropolitana Se consume Por una familia De cinco miembros 2.5 garrafones De 20 litros Por semana Sin contar Todo el agua Que compran Por fuera Entre 2002 Y 2017 En el mundo México ha fluctuado Entre el primero Y tercer lugar En consumo De agua Embotellada En 2015 Tuvo el primer lugar Actualmente Está en el segundo Legana Estados Unidos En promedio anual Una persona Consume 235 litros De agua Embotellada Por habitante Situación Que implica Un costo Social Ambiental El desecho A los ecosistemas De 21 millones De envases PET Producidos al año En México En temporada De sequía Llega a aumentar A 50 millones Si se destinan 120 pesos En el consumo De agua Embotellada A la semana Significaría Un salario mínimo Al año En promedio La gente Paga al SIAPA Entre 3 mil Y 5 mil pesos A la par Que le compran 15 mil pesos De agua Embotellada A los garrafoneros O a los embotelladores Con datos De hace cinco años Eso se ha grabado Con la pandemia Del año 2020 Y la caída De la calidad Del servicio Del SIAPA La propuesta De los investigadores Es que se puede Consumir el agua De la llave En el hogar Siempre que se instale Un sistema De filtrado Y o sonificación Hay muchas empresas Que tienen mecanismos Para desinfección Hogareña Si comparamos Lo que se gasta Al año En agua Embotellada Con purificadores O sistemas De purificación De ósmosis Inversa Doméstico Prácticamente Sería más barato Sin embargo Hay reticencia Por parte de la población Por beber el agua Que llega a los hogares Pese a que se tengan Implementadas Las tecnologías Verdes Para su potabilización Hay que apuntar Que debería llegar Sin necesidad De esta tecnología Porque el agua Que el SIAPA Está vendiendo Es potable Pero en México Vender agua Es un gran negocio Existen actualmente Siete mil quinientas Empresas pequeñas Que no son transnacionales Las cuales Mil ciento catorce Se encuentran En el área metropolitana De Guadalajara Estas pequeñas empresas Tuvieron una ganancia Cercana a siete mil Setecientos noventa y siete Millones de pesos De dos mil nueve Dos mil catorce Cifra que en los últimos años Con la inflación Y con el mayor consumo Se ha incrementado Territorio reportaje Porque todos Tenemos una historia Que contar Con el periodista Agustín del Castillo